Ahora, hay un error que le voy a mostrar ahora. Hola gente, hoy vamos a hacer un techo reciclado con botellas que venimos reciclando. Pueden ser botellas así de un litro y medio, son de dos litros mejor para trabajar más cómodo. Pero que sean botellas parejas, pueden ser de distintos colores, como a ustedes les guste. Ya van ahí viendo cómo va el proceso. Lo primero que vamos a hacer es cortarle la partecita de abajo, unos dos centímetros, más o menos de abajo para arriba. Y acá en la parte que se empieza a achijar, lo cortamos. Cortamos estos dos pedazos. Esto lo reciclamos. Y ahora lo que tenemos que hacer es hacerle un corte a lo largo que quede abierto de esta manera. Lo que tienen que tener en cuenta es el largo, las medidas para lo que ustedes lo quieren. Por ejemplo, yo me voy a hacer un techito chiquito nomás, que es tipo para un estilo invernadero. Tiene un metro veinte de largo y tiene unos sesenta centímetros más o menos de ancho. Entonces, yo acá ya tengo los lazos cortados de algo que desarmé, de un techito que desarmé. Una vez abierta la botella, lo que vamos a ver, vamos a ir colocándola así, en forma de tejas, una al lado de la otra. Entonces, tienen que tener la medida del largo de las botellas para colocar las maderas. Una vez, fíjense que tenga espacio para atornillarlas, atornillarlas de los dos lados. Ya voy a ir mostrando cómo es. Yo voy a usar tres tejas de botellas, por eso tengo cuatro maderas. Una acá, otra que va a ir conectada acá y otra acá. Este estilo. Sabiendo esa medida, voy a agarrarlas, las cuatro maderas. Una vez que tengamos ya la estructura, fíjense con las medidas. Acuérdense, depende de cuántas botellas nos hagan. Vamos a agarrar, vamos a hacer lo mismo con otras botellas, pero esta vez la vamos a partir la mitad directamente. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a ir a medir. Vamos a empezar con una punta. Acuérdense que esto tiene que ir agarrado en la madera. Estas puntitas. Así que esta punta va a ir, van a ir acá. Con un tornillito, ahí ya lo vamos a agarrar ahora. Pero este que cortamos recién, tiene que quedar, porque la bajada va a ser para este lado. Tiene que quedar ahí. Entonces el agua, la idea es que quede ahí, entre medio, de dos. Así. Se pueden ver bien. Entonces cuando cae el agua, va a ir cayendo para este lado, ya vamos a ir colocando otros más. Una vez que ya tengan esta distancia, lo que primero vamos a colocar, si acá va a ser la unión, ya toda la hilada que va a ir abajo, porque hay que ir intercalándola, poniéndola en la parte de abajo. Esta va a quedar arriba. Entonces cuando cae el agua, cae en esa y esta cae en la otra y así. Ahí ya tengo uno más, voy a colocarlo. Así. Bueno, algo así sería. Ya ahora cuando lo voy armando, lo voy mostrando bien. Bueno, acá, como ven, para este lado va a ser la bajada, entonces este queda arriba de este y este queda arriba de este. Entonces es tipo una canaleta y la va a caer para este lado. Y acuérdense, antes de arrancar, de barnizar, si quieren barnizar las maderas que van a utilizar, las barnizan. Yo todavía no las voy a barnizar, porque hay más para mostrarles a ustedes, pero después veo cómo las voy a pintar. Y acá ya arranqué, coloqué en doble una de las tejas. La agarré por adentro de la canaletita, si se puede apreciar. Yo tengo acá la agrochadora, pero voy a agarrar con clavitos, tornillitos, como quieran. Y esto lo voy a agarrar después. Primero voy a ir presentando de este lado cómo quedan y según cómo van quedando, las voy a ir acomodando de este lado. Y lo mismo que hicimos acá, de poner esta de la bajada, de poner esta arriba de este, lo mismo vamos haciendo acá. Entonces coloqué esta primera, porque arriba le puse esta y arriba le puse este. Entonces el agua va a caer sobre esta, va a caer sobre esta, hasta la canaletita, canaleta que vamos a hacer acá. Bueno gente, así va quedando, yo voy intercalando los colores, transparente verde, son los colores que más tengo en botellas. La agarré de este lado y lo agarré acá en el medio. Esta arriba de esta y esta arriba de esa. Después cada uno lo mejorará estéricamente, se puede hacer terminaciones como otras botellas. Esto después lo vamos, lo podemos ir viendo. Bueno gente, así va quedando. Lo muestro. Podrían evitar esta canaleta doblando una de las botellas, doblando la para adentro de la otra. Se evitarían esto. Yo lo hago porque tengo botellas de sobra. Se complicaría también un poco mantenerla doblada, la botella, de esa manera. Que esta partecita entre adentro de esta para evitar esto, pero podrían intentarlo también. Ustedes seguramente lo van a mejorar. Bueno gente, lo siguiente que voy a hacer es tipo una canaleta. Acá usé estas tipo mensulitas. Y otra madera que más o menos tenga la misma medida. Puede ser un poco menos, total. Las canaletas las vamos a hacer con botellas y pueden sobresalir un poco. Ahora voy cortando las botellas a la mitad. Puede ser menos de la mitad o la mitad al gusto de cada uno. Es para que no más caiga el agua adentro. Y a la primera, que va a ser la que la caída la voy a hacer para aquel lado. El cañito digamos que descargue va a estar de aquel lado. Entonces a la primera de este lado lo que te voy a hacer es dejarle la parte de atrás y cortar lo demás. Ahora voy a mostrar cómo quedaría. Así, de esta manera. Fíjense que le corté acá. Le dejé la parte de atrás. Y como esto va en bajada para allá, esta va a quedar arriba de esta, esta va a quedar arriba de la otra. Así, igual que de este modo. Acá fíjense que esta mensula la coloqué un poquito más arriba que esta. Esta la puse un poquito más abajo. Entonces tiene caída para este lado. Porque esto solamente va a estar intercalado. Entonces que baje el agua así. Si no, pueden poner un caño de PVC o pegarlo con algún adhesivo. Ahí va quedando. Bueno gente. Acá lo estoy probando. Para que vean que no siempre subimos lo que siempre nos sale bien de una. Le voy a mostrar la función. La hace muy bien. De que caiga, de cubrir el agua. Digamos de tejas, de techo. La hace muy bien. Y está acá, fíjense. Está cayendo el agüita. Muy bien. Ahora, hay un error que le voy a mostrar ahora. Que ustedes lo van a mejorar. Yo después lo voy a arreglar. Pero esto lo voy a colocar de aquel lado cuando saquen la enredadera. Esta partecita lo hice muy contra la madera. Tendría que haber sobresalido un poco más. Obviamente. Yo creí que con eso iba a estar bien. Lo dejé muy poco afuera. Pero bueno. Es un error y se puede corregir. No hay problema. Le puedo agregar otro pedazo de plástico ahí. Que sobresalga un poco más. Así que. Como ven. De 10.